¡Wave! ¿Por qué nadie juega a Kindred? Neta, ¿por qué? ¿Qué pedo? Son bien furros y no juegan Kindred. ¿Qué pedo? O sea, yo he comprobado que la comunidad lolera, aunque no lo quiera admitir, son furros. Siempre que ven a Lilia dicen, no soy furro, pero... Ven a Kindred y no soy furro, pero... O sea, vamos a ser honestos, Kindred es uno de los campeones más famosos de LoL, curiosamente, que ha significado para la cultura popular de League of Legends uno de los símbolos más bonitos y con las historias más conmovedoras de todo el juego, teniendo algunas de las mejores skins del juego y yo creo que estadísticamente el que la mayoría de los cabrones tiene algún tatuaje de Kindred, güey. Porque, pues, está chingado, no, está perro, está perro. Pero Kindred actualmente es uno de los campeones con un rendimiento más particular. Entre menos Elo haya, es menos jugada y tiene peores resultados, y a partir de Elo como Grandmaster o Challenger llega a tener resultados aberrantes. De hecho, siendo en el Elo de Challenger Mundial el campeón jungla más jugado y con mejores resultados. Solo por detrás de Zaylas, ¿vale? Y Zaylas sí no vale verga. No tiene resultados positivos. Kindred, por otro lado, a pesar de ser muy famoso en los celos altos porque se defiende bien contra los Bruiser, tiene excelente matchup contra los tanques, excepto contra Rammus. A cero en est... Con Rammus no. No está tan chido, ¿vale? No está tan cabrón. Pero, fuera de eso, contra la gran mayoría de los tanques tiene la posibilidad de quitarlos al tener un kit muy móvil. Kindred es un campeón diseñado para la contrajungla que curiosamente Riot acaba de nerfear. Sus habilidades se concentran tanto en la movilidad como el daño continuo como daño explosivo, haciéndolo un AD Carry con gran capacidad de outplay, un AD Carry en la jungla con un ganqueo bastante decente, no el mejor, pero bastante decente, y además, un campeón que tiene un power spike bastante temprano y un juego tardío bastante bueno, gracias al cómo funcionan sus marcas. Su pasiva marca cosas en el mapa del lado oponente y tú debes robarte esos objetivos de la jungla. Si te lo haces o un campeón que tú marques con tu propia pasiva lo asesinas, te llevas una marca. Con cada marca vas obteniendo mejoras, ¿vale? Cada cuatro marcas obtienes una mejora, ya sea más rango, velocidad de ataque, más daño, etc. Varias variantes. Pero, todo su kit juega alrededor de ser un excelente AD Carry. Su Q es una habilidad de mini dash que lanza tres arrows, ¿vale? Te permite tener daño en área. Su W es el famoso lobito que se queda ahí y le pega al objetivo que tenga menos vida. La E es una marca que ralentiza muchísimo y cuando explotan las tres marcas pega un montón. Y su R, el respiro de la cordera, gran nombre de habilidad. Pero cada vez que la escucho me dan ganas, un chingo de ganas de irme por unos taquitos de barbacoa. Lo que hace, te vuelve inmune y a todos los que estén dentro de esta zona, aliados y enemigos. Lo que ha provocado el primer y mayor problema de Kindred, al igual que Bardo, es un campeón que puede trolear muchísimo, ¿vale? Una mala Kindred se nota. O sea, de veras, es como una erección, ¿vale? Una mala Kindred se nota, wey, se va a ver a kilómetros de distancia. ¿Por qué? Porque una mala Kindred es como el sexto integrante del equipo contrario, porque literalmente con la AR puede llegar a salvarle jugadas, arruinar momentos y perderte una partida ella sola. Desgraciadamente, Kindred, a pesar de ser uno de los campeones más jugados en el O Bajo, con mejor rendimiento, con mejor manera de funcionar en la jungla y con números más estables, en el O Bajo es una terrible mierda. Y además, al ser una de carrera en la jungla, depende del quiteo, cosa que los jugadores de oro para abajo normalmente no hacen. Todo esto sumado hace una melcocha de que la pobrecita Kindred, a pesar de ser muy famoso en la regla 34, pues no es tan famoso en la regla de la grieta. ¡Qué chiste tan petejo! ¡No mames! La regla de la grieta, ¡no mames! Kindred es una suerte de campeón que está diseñado para buenos jugadores, para jugadores que entiendan las posibilidades enormes que puede tener este campeón, para darles de manera positiva la vuelta a las teamfights. El problema, vuelvo a resaltarlo, es que su R y el cómo funciona suele ser literalmente un counter para tu equipo. La Q, a pesar de ser una habilidad de movilidad con muy poco cooldown, también funciona en su contra. ¿Por qué? En el lo bajo, normalmente los AD carries con movilidad funcionan bien. El problema, que todos los jugadores del lo bajo tienen el síndrome de real, como yo lo quise llamar, que si tienen saltitos, siempre van a saltar a melee, quedándose a melee y permitiendo que los oponentes la one hiten, porque ese es otro de los grandes problemas de Kindred y el por qué casi nadie la está jugando, porque directamente pues te one shiten y te explotan a la vez, si sabes, te mandan a la chingada. Curiosamente, Kindred, a pesar de no ver mucho juego competitivo, sí ha tenido alguna que otra temporada con bastante buen juego competitivo, pero es un campeón con diversas builds que se ha jugado de miles de man... de varias formas, logrando ir de AD carry completamente a críticos, efectos de impacto, incluso en algún momento, según recuerdo, se llegó a ver incluso una build un poquito tanky por la gran diversidad que tiene este campeón. Obviamente, vuelvo a decirlo, es el típico campeón que te recompensa entre mejor jugador seas y te castiga entre peor seas, porque todas sus habilidades la pueden dejar expuesta. La E, por ejemplo, depende de estar a un cierto rango. La Q se tiene que aprovechar no solamente para alcanzar objetivos, sino para quitarlos hacia afuera. La W, a pesar de sentirse como una habilidad inútil, es una habilidad que hace mucho daño, güey, cuando la tienes maxeada, porque es normalmente la segunda habilidad que te maxeas. Incluso, su propia build te permite llegar a tomar ciertos riesgos y su ultimate te puede permitir llegar a tomar aún más riesgos. Pero el problema principal es que tienes que entender y tener muy claro el cómo funciona una teamfight, en qué momento usar cada habilidad. Hay campeones que tienen un... ¿Cómo decirlo? ¿Un rango al error? Muy amplio. Te doy el ejemplo. Garen tiene la W por si la caga. ¿Me explico? Tiene la W por si la caga. Darius tiene su cura y tiene sus elementos de CC por si la cajetea, ¿vale? Tiene rango equivocarte en algo en un tradeo y salir más o menos vivo. Kindred no, solamente tiene la R, pero si la usa de manera precipitada suele ser contraproducente porque a pesar de que sobreviva, si hace a sobrevivir a los contrarios y no sé, es un Atrox, pues lo va a saber volverse full de vida y de repente va a romperle las patas a tu equipo. Kindred, a pesar de ser uno de los campeones más queridos por la comunidad, por ese tremendo background que tiene y tremendo lore que tiene, se ha fomentado como uno de esos campeones que la gente usa y no vuelve a usar porque es bastante complejo. Ya lo he hablado en muchos videos que League of Legends tiene una barrera a la hora de entrar. El juego es muy complejo. El juego es terriblemente rico pero terriblemente complejo al mismo tiempo. Kindred, a pesar de ser un campeón que no se siente complejo al inicio porque sus habilidades te pueden parecer sencillas, su uso es bastante complicado y genera una gran frustración en los jugadores novatos de Kindred, sintiéndose incluso en ciertas partidas bastante inútil o incluso una fuerza contraproducente para su propio equipo. Kindred además es un campeón que depende de entender bien cómo funciona la jungla para entender bien los patings, ¿vale? Tienes que entender cómo hacerlos, cuándo hacerlos y cómo posicionarlos porque su farm en early no es el mejor pero también es un campeón que depende del farmeo para llegar a sus power spikes pero además tienes que estar pendiente de las marcas pero las marcas te hacen vulnerable, ¿vale? Te hacen predecible y, por ejemplo, la manera de sacarle una ventaja a esto es que también hacen predecible a tu oponente, ¿por qué? Porque normalmente si el oponente es novato va a priorizar mucho tus marcas en lugar de usarlas en tu contra o castigarte con ellas, prefiere quitártelas antes de que tú las aproveches pero un jungla sobre todo en elos altos, en elos bastante competentes, los jugadores van a decir ahí está tu marca, ve por ella pero yo mientras tanto me voy a hacer dragón, voy a divear tres veces a la botlane y eso te va a dejar muy por detrás. Otra de las cuestiones es que su pasiva avisa cuando la pones, entonces puede funcionar de manera de que avise a tu gang. Los jugadores de elo bajo no entienden que a lo mejor eh, le pongo la marca a este pero voy por este otro, ¿vale? Le da mucho el síndrome de lo que pasa con campeones como Veigar, Sina, Nasus, Thresh que tienen el vicio de las marcas, tienen el visito detenerlas porque se van a sentir más poderosos y obviamente eso te hace, claro, un mejor campeón a lo largo de la partida pero repito, te hace predecible y un jungla bueno y laners buenos van a explotar y van a aprovechar eso en tu contra provocando que pierdas. Todas estas cosas son la sumatoria que hacen que Kindred se haya vuelto uno de los junglas menos jugados del juego a pesar de ser uno de los más populares. Es un campeón que pasa por la mente de todos los junglas pero dicen ay no, pues al chile no. ¿Cómo que no, güey? ¿Sabes? O sea, no vale la pena entregarle mis partidas a la corderita aunque me guste mucho aunque tenga geniales skins o aunque sea counter de X campeón. Otro problema principal de este campeón es que tiene counters tanto muy sencillos como muy difíciles. Por ejemplo, los mejores counters en general para Kindred son campeones súper simples y súper rotos en el meta. Ramos, Nocturne, Doctor Mundo y Mordekaiser. A pesar de que creas güey, pero a Doctor Mundo lo quité así pero Doctor Mundo va donde quiere. Eso hace que su complejidad aumenta aún más porque tienes que pensar en los picks del oponente y eso te termina fastidiando. Kindred es un excelente jungla y un campeón que seguramente si lo dominas a la perfección vas a ser un cabrón genial jugando a la Liga de las Leyendas. Pero desgraciadamente muchas personas no están dispuestas a entregarles tanto tiempo tantos esfuerzos a un campeón que muchas veces no te recompensa. Y bueno muchachos hasta aquí el video del día de hoy espero les haya gustado. Gracias por haber visto el video recuerda darle like por favor suscríbete y todas esas cosas maravillosas. Te voy a dejar mi intro donde bailo y hay otros videos que te pueden gustar. Recuerda que tengo PrayTron tengo el moradito para que me vayas a ver todos los días a las 9 de la noche. Yo soy Mercy y te quiero mucho y te quiero ver triunfar y nos vemos en el siguiente video. ¡Suscríbete!